¿Qué más chicos y señoritas? ¿Cómo están? Hoy les quiero comentar y hablar un poco de CryptoWars Otro juego ambientado en el metaverso de CryptoCity De los desarrolladores de CryptoCars y CryptoPrains Hoy les voy a explicar y a mostrar el paso a paso De cómo iniciar desde cero en este juego Y más para ahorita aprovecho la bajada que tiene el toque En su precio, en mi libre opinión En mi libre criterio, sin recomendación alguna Yo aprovecho de invertir en este juego ahorita No importa que esté en baja Porque es un juego reciente De esta compañía de CryptoCity No es tan antiguo como los otros dos Tiene altas posibilidades de que pueda subirle su valor No mucho, pero sí tiene probabilidades de que suba Por lo mismo porque es tan reciente Y no todo el mundo está ingresando No importa que esté en baja Yo voy a entrar, ingresar Y les voy a explicar cómo hacerlo Lo primero para poder encontrar que la página sea real Y no sea fraudulenta Nosotros nos vamos a CoinMarketCap Y buscamos SEGAR, CryptoWars Le damos CRIE aquí en este enlace Y nos va a mandar directamente a la página web de ellos Para entrar a la plataforma de juego Le damos acá en PRAY Cuando le demos aquí en PRAY Nos va a enviar directamente acá Nos va a mandar acá al home del juego principal Y para empezar a conocer y jugar ¿Listo? Como pueden ver Hay estos jugadores pero pocas armas ¿Si lo ven? O sea, por eso es que yo lo veo como propenso A que pueda subir un poco Pueda así invertir acá y ver cómo va ¿Si? A comparación de Kars y Sepan ¿Listo? Entonces ya cuando estemos acá Hay dos maneras de comprar las armas Ya sea acá directamente en armas Con una caja Que las cajas están en 250 SEGAR ¿Si? Y puede salir cualquiera de estas O Comprarlas en el Marketplace Que están más baratas que en la caja Como pueden ver Esta está en 195 Esta está en 199 Si lo ven Vienen sin carga Pero hay unas que digamos valen 210 Y tienen Vienen ya cargadas ¿Si? Entonces pues sería ideal Poderlas comprar En el Marketplace Ya que sale más barato Que una caja ¿Si? Y pueden venir ya cargadas Como pueden ver ¿Listo? Ahora bien ¿Cómo compramos el Tokio? Sencillo Nosotros vamos acá a PaySkysWash O si no a PodCoin ¿Si? Y podemos buscar En CoinMarketCard SEGAR Abrimos acá Copiamos la dirección De contrato ¿Si? Nos vamos a Pankeys Cashwash ¿Si? Y Acá Acá Ponemos que vamos a administrar Nuestros toques Veamos acá en toques Pegamos nuestro contrato ¿Si? Acá ya está activado Lo único que le hacemos es importar Lo aceptamos ¿Si? Lo importamos Y nos va a aparecer aquí ¿Listo? Una vez ya que esté acá ¿Si? Ya ponen otros Por BNB O SDT Como quieran comprarlo ¿Si? Compran los toques Que quieran adquirir Y Y Compran los toques ¿Si? Ahorita digamos Si decimos que en un SDT Ahorita un SEGAR Está en 0,93 Centados de dólar Me parece muy barato ¿Si? Entonces Ya he comprado nuestros toques Si estén en billeteras Recuerden Que para agregar Ahora nuestro El token de SEGAR En metamask Lo único que tenemos que hacer Es abrir nuestro metamask Bajar al final Y darle acá Importar tokens Pegamos nuestro toque Acá va a aparecer SEGAR Los números decimales Le damos importar Y listo ¿Si? De esa manera Lo importaríamos Y quedaría acá Nuestro SEGAR agregado ¿Vale? Ahora bien Para pasar los SEGAR A metamask Lo que hacemos Nos vamos acá A la dirección De wallet Acá ¿Si? Y le decimos Que queremos Depositar ¿Si? Vamos a dar en depositar Y yo voy a pasar SEGAR Y sepan Han bajado muchísimo Es impresionante Es impresionante Esas bajadas Pero Yo le tengo fe Y creabilidad A este proyecto Porque esto es A largo plazo ¿Si? Ya que ellos quieren Hacerles un metaverso ¿Listo? Ahora bien Como pueden ver Nuestros tokens Ya quedaron Transferidos ¿Si? Entonces ahora Como les explicaba Yo voy a comprar un arma En Voy a comprar un arma Por Marketplace Voy a hacer mi mejor compra Una buena opción Entonces Ya les enseño Bueno Encontré esta Que me llamó la atención Esta laser Viene ya cargada Tiene un nivel 10 Acuérdense que Con la nueva actualización Que hicieron Estas se reinician A ya cero Entonces Podemos Tener Un rendimiento Óptimo Durante unas cuestiones De días Luego después De cierta cantidad De días Este rendimiento Va bajando Y Tocaría ya venderla Y empezar Renovando nuestro inventario Con una nueva reinversión Ya sea lo que hemos Minteado O He farmeado O comprando Nuevos tokens ¿Si? Entonces Yo voy a comprar esta Que me llama la atención Me parece una muy buena opción Entonces Lo que tenemos que hacer Es darle acá En Comprar arma ¿Si? Compramos nuestra arma Y Escribimos el código Recatchat Que nos entrega Le damos Confirmar Y Para comprar acá Nuestra arma No tenemos que pagar Ningún contrato Meta más ¿Si? Él directamente Se compra ¿Si vieron? Desde marketplace Desde caja O desde bots Si Sale Sale Diferente el precio Como pueden ver ¿Si? Ahora bien Ya lo compramos Nos quedan Cinco De De Garz Se supone Que El full O la gasolina diaria De la arma Es uno Es uno al día Entonces Mientras Recompramos Mientras recorremos Nuestras recompensas Después de cinco días La podemos recorrer Con cero por ciento ¿Si? Entonces vamos a hacer Una demostración Bueno entonces Acá podemos ver Que acá recorremos Nuestras recompensas Aquí la ponemos A funcionar Y acá dice Que el FIA Está en 0,5 ¿Si? Tengo entendido Que es uno Pero dice 0,5 Entonces le va a dar Start Igual comencé Que caro Sepan Si nos va a entregar Un código Recacha Lo escribimos Y ponemos A jugar Nuestra arma Como pueden ver La animación Es distinta Es diferente A las tradicionales Que ya conocemos A los que no conocen El juego Se ve muy interesante Y veamos A ver Cuanto Generamos Con la primera Carga Como pueden ver No generamos nada Pero Tenemos una De 0 días ¿Si? Se supone Que después Del anuncio Que hicieron Del ajuste Del quemado De los NFTs De las recompensas Se supone Que esta arma Me tiene que dar Aproximadamente 12.5 Ese Gars Durante Esos 4 turnos ¿Si? Porque tiene una edad De 0 días ¿Vale? Entonces Vamos a ponerlo Prueba otra vez Ya nos dimos cuenta Que la primera Pues si se perdió Pero veamos La segunda ¿Qué tal nos va La segunda? Y que tan cierto Es esto Entonces Voy a hacer Todas las peleas Y ya les muestro Cuanto se farmeó Bueno Ya terminé De hacerlo Y decía Que era 12.5 Que podía ser Máximo diarios ¿No? Entonces Acá podemos ver Que hicimos 10 Hicimos 10 Hoy Con 0 días De edad Con la arma Comprada en el Marketplace Me parece muy bien Si Hiciéramos 10 diarios Por ejemplo En 20 días 21 Estaríamos Recuperando lo invertido No de utilidad Sino solo Recuperando lo que se metió Y siempre y cuando El valor se mantenga Como está Si sube Va a ser más rápido Si baja Va a ser más demorado Pero Eso puede ocurrir Así de sencillo Así de fácil Se ingresa al juego Se compra un arma En mi análisis ¿Por qué los tokens Han bajado tanto? Si se dieron cuenta Vieron como el Bitcoin Bajó de manera Fuerte Tuvo una caída Durísima Casi tocando Los 39 mil dólares Entonces Eso hace Que casi todos Los mercados Proyectos Y todo lo que está Alrededor En el criptomundo En el criptoverso General No en juegos Sino en general Hace que todo caiga Si Pero Eso no significa Que esto esté mal Digamos Criptocards Y Criptoprains Tienen ya casi 6 meses Y dieron una rentabilidad Muy buena Y Criptowars Apenas va para 2 meses Así que Para mi todavía Hay vida útil En este juego Y por eso Yo estoy invirtiendo No se usted Lo que vayan a hacer No es una recomendación Solo les enseño Como hacerlo Si Espero que les haya gustado Espero que puedan aprender Con esta guía Como hacerlo Como ingresar Como entrar Aprovecho ahorita Que está en baja el token No se si siga bajando Yo logré comprar En 0,93 Pero no se ustedes En cuanto pueden lograr Comprar Si Acá les enseño La gráfica Si Yo compre por aquí Vea Y ya está otra vez En verdes Ahí Como generando Una resistencia O un pequeño soporte Si Entonces Esperemos a ver Cómo se comporta Y yo solo espero Que todo esté bien Que marche bien Son riesgos Que yo tomo No estoy diciendo Que tú lo hagas Ya está en tu decisión Pero Acá pueden ver La gráfica Que tan grave Ha sido Si La caída Veamos La de Secar Secar cayó A menos de 10 centavos Y ya bueno Que ya empezó Otra vez a subir Pero uff Eso fue una caída Fuerte Si La gente obviamente Se asusta Y empiezan a vender Pensando que ya se acabó Cuando todos Tenemos en las manos La vida de los juegos Si Miren Ese pan También bajó Muy bruscamente Pero comparemos Si ven esas caídas No Comparemos con el bitcoin Vamos a compararlo El bitcoin Como pueden ver Vea esa caída Tan brutal Que tuvo Si Obviamente Todo va a caer Un poco Pero eso no significa Que sea así siempre Si Veamos Becoin Que también Es un juego Que se ha mantenido Muy estable Muy bien Formadito También ha tuvo Una caída fuerte Pero eso es por el marketplace En un siguiente video Les voy a enseñar esto Pero también ha tenido Su caída suave Después de estas noticias Si Entonces Espero que te haya gustado Espero que te sirva Ya sabes que hacer Compartir Dale me gusta Dame tus comentarios Que opinas al respecto Que podemos hacer Que recomiendas Para que esto se mantenga Y nos vemos En una próxima Chao Chao Chau 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 ¡Suscríbete!